Hola, bienvenidos a Institute. Vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema de óptica. Nos dice que se quiere formar una imagen real y de doble de tamaño de un objeto de 1,5 cm de altura. Determina en el apartado A la posición del objeto si se usa un espejo cóncavo de radio igual a 15 cm. Bien, pues si la imagen es real y de tamaño doble tiene que ser invertida y por lo que el aumento lateral tiene que ser también negativo. O sea, el aumento lateral tiene que ser igual a menos 2, ya que decían que la imagen es el doble que el objeto. El aumento lateral en espejos es igual a la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, que es igual a menos la posición de la imagen dividido por la posición del objeto. Así que de aquí podemos sacar que la posición de la imagen es igual al doble de la posición del objeto. Bien, por otra parte, la distancia focal es igual al radio partido por 2. Y en este caso la distancia focal está a la izquierda del origen, así que sabiendo que el radio es de 15 cm, tenemos una distancia focal de 0,075 m. Bien, y ahora ya utilizando la relación entre la posición de la imagen, que es S' y la posición del objeto, que es S, en espejos, tenemos que 1 partido por 1 partido por S' más 1 partido por S tiene que ser igual a 1 partido por la distancia focal. Sustituyendo valores tendríamos que 1 partido por S' que es 2S más 1 partido por S tiene que ser igual a 1 partido por menos 0,075. Bien, pues agrupando y despejando S tendríamos que la distancia del objeto, que es lo que nos están pidiendo, vale 3 por menos 0,075 y dividido por 2. Así que obtenemos una distancia al objeto de menos 0,11 metros. Bien, ahora pasamos al apartado B, en el que nos pide la posición del objeto si se usase una lente convergente con la misma focal que el espejo. Bien, pues si la lente es convergente, pues la distancia focal es positiva. O sea, ahora F va a valer 0,075 metros. Y como la imagen es real, el aumento lateral es negativo. Así que el aumento lateral va a ser igual a menos 2, igual que antes. Y esto va a ser igual. En lentes, el aumento lateral es I' partido por I y es igual a la distancia de la imagen partido por la distancia del objeto. Así que de aquí sacamos que la distancia de la imagen es igual a menos 2 por la distancia del objeto. Y ahora, aplicando la relación entre la posición de la imagen, que es S' y la posición del objeto, que es S, en las lentes, tenemos que 1 partido por S' menos 1 partido por S tiene que ser igual a 1 partido por la distancia focal. 0,075, así que en este caso la distancia del objeto es igual a menos 3 por 0,075. 0,075 dividido entre 2, por lo que vamos a obtener una distancia del objeto de menos 0,11 metros. Que es la misma distancia que en el caso anterior. Y por último, en el apartado C nos piden que dibujemos la marcha de los rayos para los dos apartados anteriores. Bien, pues en el primer caso nos dibujamos el eje, nos dibujamos el espejo cóncavo, tendremos el punto C, a la mitad tendremos F, y según nos dicen, hemos calculado, a menos 0,11 metros tenemos la distancia del objeto. Bien, pues si trazamos una línea recta que da en el espejo y que pasa por el punto F, y ahora trazamos otra línea que pase directamente por C, en el punto de corte de estas dos, vamos a encontrar el punto en el que se encuentra la imagen. Bien, aquí tendríamos la imagen, el objeto, esta distancia sería S, y esta distancia sería S'. Bien, y en el segundo caso que nos encontramos ante una lente, pues volvemos a dibujar el eje, dibujamos la lente, el objeto, aquí tendríamos F, F, aquí tendríamos el foco F', realizamos una paralela desde el vértice del objeto hasta la lente, y que pase por F', y por otro lado, realizamos desde el mismo vértice del objeto, que pase por O, y en el punto de corte tendremos la imagen. Punto de corte, y aquí tendremos la imagen del objeto. Bien, pues con esto acabo el ejercicio, ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes, muchas gracias, y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute. ¡Gracias! ¡Gracias!